Muy buenas noches, aquí en Londres ya se han cerrado las urnas y ha comenzado el conteo de votos para elegir al nuevo gobierno británico y al nuevo primer ministro. Si las encuestas y los sondeos aciertan, mañana por la mañana nos levantaremos con Kir Starmer como primer ministro y con un gobierno laborista. Un hecho que no ocurre desde hace 14 años. Por su parte, Risi Sunak podría perder su escaño en el Parlamento y Nigel Farage con su partido de extrema derecha podría incluso acceder a la Cámara de los Comunes. Una hora antes de que cerrasen las urnas, además Risi Sunak nominaba a tres personas para títulos nobiliarios, entre los que se encuentra Theresa May. Habrá que esperar unas horas para conocer los primeros resultados de estos comicios. Unos comicios que están caracterizados por la herencia que deja el Brexit, por unas convulsiones dentro del Partido Conservador y por una crisis económica y social que envuelve al país. Siete de la mañana en Reino Unido y los locales de votación abrían sus puertas para dar inicio a unas elecciones históricas. Los británicos decidieron en las urnas terminar los 14 años de los conservadores en el poder. Ahora es el momento de que todos los conservadores se unan para negarle a los laboristas esa supermayoría que anhela Kir Starmer. Y es que para muchos era la crónica de una derrota anunciada. Las encuestas adelantaron esta semana una clara victoria al Partido Laborista, liderado por Kir Starmer. El actual premier, el conservador Rishi Sunak, aprovechó hasta el último minuto de la jornada para pedir apoyo. Rishi Sunak, que tomó el mando del partido después de la desorientación que tuvo en su momento Liz Truss, no ha logrado equilibrar el partido. Sus tasas de desaprobación son realmente muy altas, están por sobre el 70%. Los últimos años han sido complejos para los tories. Un partido sumergido en luchas internas, con tres primeros ministros en menos de dos años. La pandemia, el Brexit y sus huellas en la economía han desencantado al electorado. Es el Partido Conservador, por ejemplo, el que impulsó Brexit, aludiendo a que con la salida de Gran Bretaña la inmigración iba a bajar, iban a haber nuevas oportunidades, no iban a haber alzas de precios, etc. Y cada una de esas promesas terminó resultando ser falsa. Destruyeron la confianza que tenía en el partido, y en un partido del que fui miembro durante bastante tiempo. Tenemos que deshacernos de ellos, 14 años, demasiado tiempo. 45 millones de ciudadanos de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte fueron llamados a las urnas este jueves, en las que, según las proyecciones, Keir Starmer se perfila como el próximo primer ministro de Reino Unido. Su lema es el país antes que el partido. Es europeísta, anti-Brexit y fanático del arsenal. Keir Starmer, de 62 años, nació en un pueblo al sur de Londres. Es hijo de una enfermera y un humilde fabricante de herramientas. Si quieres un cambio, tienes que votar por ello. Y si votas por los laboristas, es un voto para detener el caos, es un voto para pasar página, y es un voto para reconstruir nuestro país juntos. Fue el primero de su familia en estudiar en la universidad. Egresó como abogado y se especializó en derechos humanos. Para algunos, un hombre aburrido, pero racional y sensato. Una de las cosas que ha hecho Starmer inteligentemente es no presentar un proyecto político completamente antagónico a los conservadores, sino que situarse más bien en esa línea un tanto más centrista dentro de lo que es la izquierda. Inicia una nueva era laborista en Reino Unido con un aplastante triunfo. Tras 14 años de oposición, vuelven a liderar con Keir Starmer a la cabeza. Desde Londres, Cobadón a Camblor para Canal 13. Vamos a analizar esto de inmediato con Libardo Buitrago, porque realmente fue aplastante el triunfo de los laboristas, tal como lo vamos a ver en estos momentos. Pero quería comentarte lo siguiente. Recordé la serie de Crown cuando era la reina Isabel quien recibía a los primeros ministros, y así pasó muchos años. Pero la política es circular y son procesos y ahora les toca a los laboristas. Después de 14 años, el fastidio, el cansancio, el hartazgo que tenían los británicos era tal que se ha expresado en esta manera tan categórica. No hay ninguna duda respecto al cambio de mando. Le han dicho al dirigente Keir Starmer de los laboristas, señor, hágase cargo del gobierno y probablemente vaya a ser con 410 escaños. Recordemos que el Congreso del Reino Unido tiene 650 integrantes, o sea, la mayoría absoluta es de 326. Está con 80 sobre la mayoría absoluta que necesita para gobernar. Esta es tan paliza que ha sufrido Richard Sunak, que tan solo sacaría 131, que desde la fundación del Partido Conservador no sufría un escalabro como el momento que está recibiendo ahora. ¿Qué explica eso? Que el fastidio de los británicos es por las condiciones económicas, la migración. Cada día, Soledad, llegan 100 personas en pequeñas embarcaciones que van en la búsqueda de refugio en Reino Unido y no ha habido una forma en que se contenga eso. La situación económica, la inflación, los escándalos del Partido Conservador, o sea, en 14 años han tenido allí a David Cameron, a Theresa May, han tenido a Boris Johnson, a Lix Strauss y han tenido a Richie Sunak. Es decir, se han cambiado los liderazgos, pero no lo de fondo, y ahora cambia la mano. Bastó esa frase que ustedes están viendo allí y es que Starmer dijo, cambio. Nada más, no tuvo que decir nada más. No acompañó con una propuesta programática, sino dijo el cambio. Y la gente le ha dicho hoy, sí, se lo entregamos. Y es un movimiento que se está viendo en general, ¿no? En Europa, sobre todo con el tema de la inmigración, muy en el centro del debate. No va a enfriarse el vaso de la celebración del señor Starmer porque va a tener que ir el próximo martes de inmediato a juntarse en Washington para la primera cumple de la OTAN, que es otro de los desafíos que tiene Reino Unido. O sea, una paliza por donde se le quiera ver, le ha dado el laborismo al Partido Conservador. ¿Qué día es hoy? 4 de julio. ¿4 de julio el día de? La independencia de los Estados Unidos.